El maestro Humberto Rosas es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo, asesor parlamentario, consultor privado, juez de registro civil actualmente en la Ciudad de México, certificado por la Secretaría de Gobernación. Ha sido coorganizador de la onceava, doceava y próximamente treceava Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica. También por eso estamos, este seminario es un evento en mano de la Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica y de las jornadas lascacianas. Por eso es que, Milay decía hace un momento que hemos trabajado juntos en varios proyectos que seguiremos haciéndolo. Y bueno, es coorganizador el maestro Rosas del primer congreso de Crítica Jurídica, Filosofía Política y Filosofía del Derecho, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del seminario razón, retórica y derecho en el CRI, de la UNAM también, integrante del seminario Estética y Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, bueno, pues excelente camarada, colaborador de Crítica Jurídica, insisto, y de todos los espacios como estos, donde expresa también su generosidad, su idealidad también, el apoyo. Y bueno, pues sin más, es un gran amigo, por supuesto, y vamos a la palabra. Gracias, Claudia. ¿Se escucha bien? No dije nada más el título de tu ponencia, una disculpa muy grande. El maestro nos va a hablar de la teoría crítica del derecho, una herramienta epistemológica para la interpretación otra del derecho y la transformación del mundo. Muy bien, buenos días a todos y a todas. No tengo preparada una ponencia, pero me gustaría retomar algunas de las preguntas que hicieron compañeros y compañeras para establecer un diálogo, porque finalmente es un seminario, ¿no? Me gusta la dinámica de mí, de hablar y de cambiar ideas, pero sí me interesaba, sobre todo, la retroalimentación, sus inquietudes, los temas que ustedes pudieran tener. Imagínate, ¿me repites tu nombre? El compañero que habló sobre la universidad y algo. Víctor. Víctor, imagínate que el profesor, el docente que es interpelado, que es cuestionado sobre hablar o no de ciertos temas, sea además de un gran teórico, un personaje que conoce de derechos humanos, que conoce de amparo y que sabe defenderse, y que sabe que no puede menoscabarse su libertad de expresión y su capacidad teórica para establecer su propio plan de estudios y, por supuesto, ejercer la libertad de cada teórico. ¿Qué pasaría? Yo te pregunto, me gustaría que me entrevistara. ¿Qué pasaría si en esa universidad, o en la Universidad de Morelos, o en la Facultad de Derecho de Educación, esos abogados que son profesores tuvieran ese conocimiento teórico, pero también el conocimiento práctico? Bueno, tengo el caso justo de una compañera en la UAM, esta palabra, ¿no?, donde ante un proceso de oposición, o sea, ella reconoce que sus derechos son violados, se informa, y genera todo un proceso que le tardó dos años, ¿no?, para que al final le dijeran que en efecto sus derechos habían sido violados, pero finalmente ella está fuera de la universidad, está excluida, ¿no?, de cualquier ingreso a la universidad, y finalmente los procesos de oposición siguen siendo así, ¿no?, o sea, por debajo de la mesa. Entonces, sí, creo que alguien que conoce sus derechos, pues lo primero que tendría que hacer es pelearlos, ¿no? y justamente defenderlos, ¿no?, y qué pasaría con el gremio si aceptó o no esa injusticia, ¿no? Me parece que este tipo de eventos, el seminario, la conferencia, el Congreso, lo que busca lograr es, como bien decía Milay, un concepto duro, teórico, un marco teórico, una referencia teórica dura, pero también una forma u otra, una práctica diferente de ejercer, de entender el derecho, de investigarlo y de ejercerlo. Esa es la finalidad, ¿no? Bien, quisiera resumir la ponencia porque voy a dar el privilegio a la charla y decir algunas cuestiones muy concretas, ¿no? Que el Estado es el leviatán moderno, tiene que romper la ley para sobrevivir, ya lo decían los jóvenes marxistas y anarquistas que huyeron de Chile, Argentina y Guatemala para salvar la vida, lejos de la desaparición forzada y la tortugía. Esos jóvenes y redentos de los sesentas y los setentas son los integrantes de la primera generación de la teoría crítica del derecho en nuestro país. Sus discípulos, podrán advertirlo, son la sangre nueva de dicha escuela. Tengo el placer de conocerlos a casi todos, y no digo más porque no tengo la menor intención de hacer el trabajo sucio de ese centro. Desde 1994, la teoría crítica del derecho se manifestó en contra de la ideología del reconocimiento que el sistema normativo hegemónico adoptó frente a los sistemas normativos indígenas. Siempre, desde el folclor, la anécdota curiosa y el atavismo, el derecho moderno hablaba sin problemas de usos y costumbres indígenas, pero cuando se empezó a hablar del derecho indígena, de los sistemas normativos indígenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un golpe de mallete para imponer la reforma constitucional de 2001. Conocidos son los tres tomos del derecho indígena y pluralismo jurídico coordinados por el doctor Óscar Correas, siempre hablando de pactos antes que del reconocimiento y del ostracismo que él implica. Quiero decirles que hace más de 30 años, los jóvenes universitarios que llegaron a la selva lacandona, y aquí estás ahora de lo que estoy hablando, traían en la cabeza muchas de estas ideas con el marxismo duro y la guerra de guerrillas como manual operativo, pero la sabiduría de nuestros pueblos originarios les dio la primera gran lección de humildad y les exigió silencio. Ellos estaban ahí para aprender y no para guiar. De a poco, nuestros hombres y mujeres de conocimiento, de quienes hablaba Carlos Castaneda, les dijeron a esos jóvenes rebeldes y les enseñaron el secreto y la cosmovisión de ese mundo otro, que había resistido el exterminio colonizador. Y así nacieron dos apotegmas políticos de la actividad en su recta. Para todos, todo, nada para nosotros. Y que quien manda, debe mandar obedeciendo. Este saber originario que uno podía leer ya en el Coloquio de los Dioses, implica un modo u otro de ver y entender el mundo. Exige el oído del discípulo, la paciencia, el ejercicio verdadero de la empatía y una vocación de escuchar con respeto al otro. Este saber antiguo se manifestó en el paisaje de taller y en las ruinas de la ciudad hacia fines de los años noventa y también por ende de lo que estoy hablando. La llamada generación X, los sin voz, los presuntos hijos del nilismo, hicieron suya la causa educativa y defendieron el carácter público y gratuito de nuestra universidad, lo mismo apropiándose de las calles al estilo ticum y el comité invisible francés que desafiando a los intelectuales orgánicos que hablaban en nombre del poder conservador. A esos jóvenes, la historia oficial quiso fraguar un peor castigo que el olvido. Los colifeos oficiales satanizaron las siglas de su movimiento. Los agentes gubernamentales les persiguieron, fueron encarcelados y otros más fueron expulsados de sus escuelas de origen. Pero sin ego de por medio y al más puro estilo de Quinteto de Buenos Aires, de Vázquez Montalbán, esos jóvenes hoy siguen, seguimos y redentos, con el espíritu intacto, la voluntad en las alturas y las ideas firmes en la tierra. Hoy, a 19 años de distancia, seguimos constatando que 19 generaciones de universitarios pueden desarrollar sus vidas aunque no conozcan nuestros nombres. Y algunas derivas, conclusiones de lo que les acabo de desbozar serían los siguientes. Algunas conclusiones que derivan del presente planteamiento en relación a la teoría crítica del derecho serían estas. Primera, la teoría crítica del derecho se opone del modo más explícito a la idea de un solo derecho y al hecho distrusivo que afirma la existencia de una sola ciencia para estudiarlo. Dicho de otro modo, esta teoría, la teoría crítica del derecho, cuestiona el estatuto epistémico del derecho moderno como el objeto de una ciencia que lo estudia de manera desinteresada y aséptica. En tal posicionamiento, retoman los argumentos de la tradición que he expuesto. Lo mismo se vale de un estudio propuso de los analíticos aristotélicos que de la filosofía y cosmovisión del mundo indígena. Según la conclusión, se afirma y se sostiene que la teoría y la praxis del pluralismo jurídico, entendido éste como la coexistencia simultánea de múltiples sistemas formativos, y de ahí se colige que la afirmación de la exclusividad de un solo derecho, y esto es importantísimo, la exclusividad de un solo derecho a través de la teoría del derecho clásica, es ideología pura, o si se prefiere, un efecto del discurso el cual busca distorsionar la realidad. Un ejemplo consolidado de lo anterior lo representa la policía comunicaria en Guerrero, el cual ha sido estudiado profusamente por académicas serias de esa institución, entre por supuesto, eso se tiene ese encuentro la doctora Claudia. Tercera conclusión, la teoría crítica del derecho se opone a las narrativas modernas del poder instituido, se opone también a sus prácticas de exclusión, a la normalización e invisibilización de la violencia física o simbólica, al etnocidio y al racismo. En cierto modo, la teoría crítica del derecho es iniciática, porque no todos los que la buscan tienen el honor y la dicha de encontrarla. Es más, la teoría crítica del derecho es tan sabia que se depura a sí misma de los temas de ocasión, de las modas epistémicas y de los tratadistas que van de paso. Cuarta conclusión y final. Por sí misma, la teoría crítica del derecho representa una especialidad del conocimiento y un cuestionamiento explícito de lo instaurado. Ella es metateoría del derecho, cuestiona los fundamentos arcaicos de la mal llamada ciencia del derecho para realizar, al modo marxista, una crítica implacable de todo lo existente. Más importante aún, ella nunca tiene una visión acabada o definitiva. Los mejores hombres y mujeres de cada generación de académicos, investigadores, postulantes, activistas y luchadores sociales siempre se adhieren a ella cuando despiertan del sueño dogmático universitario y abrazan la urgencia del mundo otro posible. Hasta aquí, digamos, un poco nervioso, pero estas serían mis reflexiones y me gustaría desarrollar un diálogo, establecer un diálogo porque me interesan mucho las cuestiones prácticas, las dudas que en las cuestiones prácticas ustedes pudieran tener. Muchas gracias. Y la pasión que sale por todos lados es, ante todo, solamente la expresión y la motivación para invitar a los presentes, a los compañeros, a invitarnos a todos, a atrevernos a dar un paso adelante. Es decir, para aprender algo nuevo, para aprender a construir algo nuevo, hay que darse cuenta, hay que tener conciencia, diría más, de lo que hay. Hablábamos, y se los he repetido en varias ocasiones, en un principio ya he mencionado que el considerar que algo está contemplado en la ley, que un hecho ha sido efectuado conforme a la ley, no significa que sea respetuoso a los derechos de las personas. Eso ya en sí, el tener conciencia de esto ya es una crítica. Decía Mila y las contradicciones de la vida, esa es una contradicción. Hay muchas otras, como cuáles, por ejemplo, el pensar que los reconocimientos de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, al estar contemplados en la ley, van a ser eficaces, por el solo hecho de estar contemplados en la ley. Muchos lo viven, pero sabemos, con esto, que no siempre es así. No es suficiente el reconocimiento en la ley. Y a veces ese reconocimiento incluso viola los derechos de las personas, y en este caso son las comunidades indígenas. Bueno, de una forma apasionada, como es el maestro Humberto, como son los compañeros que hasta ahora, el día de hoy, estuvieron, Milay, Carlos siempre presente también, nos expresan, nos ponen en la mesa puntos medulares de las teorías críticas del derecho. Entonces, nos invita Humberto entonces a compartir experiencias, preguntas, dudas, en relación a lo que, de una manera muy resumida, pero concisa y muy fuerte, a toda la información que ha condensado en esta ponencia, ha tenido también compartir con nosotros el maestro Humberto. Bueno, en el planteamiento que expresan, me hace pensar cuando usa la palabra se opone, ¿no? Y estamos hablando de la teoría crítica del derecho, o sea, una teoría, algo que igual nace en ciertos espacios, ¿no? Aunque tiene su praxis, pero finalmente se formula y se va concretando en ciertos espacios. Y al hablar de una teoría, pues es un espacio prioritariamente académico, me imagino. Al menos en la planificación lingüística, ¿no? En la política lingüística así es, es decir, la política lingüística se teoriza en lo académico. Y de ahí se lleva a leyes, ¿no? Que igual se quedan muchas veces en leyes, pero no llegan a concretarse en acciones. Yo quisiera que me explique, cuanto me traduzca o me desglose, cuando habla de que se oponen, ¿no? O sea, exactamente qué significa que se oponen, ¿no? Sí, gracias Humberto. Yo soy Genaro Vázquez de Oaxaca. El año pasado estaba yo en la justicia de mi comunidad, y entonces pues me tocó ver una serie de casos, pero una pregunta que siempre ha estado así como en cabeza tiene que ver con la reflexión sobre el derecho colectivo versus derecho individual, ¿verdad? Como que cada vez más el derecho individual va agarrando paso. Entonces revienta las asambleas y obviamente de ahí se derivan una serie de consecuencias. Esa sería una. Y la otra es, estoy revisando el informe que publicó la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces hay una serie de recomendaciones y esas recomendaciones pues nos hacen resonancia en las comunidades y me gustaría saber en qué medida esas recomendaciones realmente logran pues seguirse, va a atenderse, porque me parecería que eso puede ser una garantía en algunas cositas que tenemos. muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Paula. A mí lo que, bueno, de la introducción que usted comentaba, me llamó la atención la cuestión de la reforma del 2001, la he analizado, la he que a lo mejor cuestionado, pero no he escuchado una crítica de un especialista como usted. Entonces, me llama también la atención que hace referencia de tres tomos en cuanto a la no excesiva y decidiendo a la oposición que tiene la Suprema con la existencia de ese derecho indígena. Me gustaría que profundizar un poco en esa posición del derecho indígena y, pues, su derivado. Hola, buenas tardes. ¿Está bien? ¿Sabes? Quedé enamorada de esas palabras. ¡Ah! Pues, niña, sí, que verdad. Hace que ponga más nervioso. Justo como en el quehacer jurídico, yo creo que un reto importante es, tal vez nosotros, como una no ordenación o como esa parte que entendemos que hay como una manera distinta de ver el derecho, pero cuando lo aterrizas a amparos, cuando lo aterrizas a varias cosas, me da mucho coraje y, de verdad, me siento como… como los encargados de dar la justicia no tienen ni siquiera esa tantita idea, ya no hablemos justo ni siquiera de crítica del derecho, sino de convenio 169, del artículo 2, como en efecto, como las leyes no están hechas, pues, como para los destinatarios del derecho, ¿no? Y yo creo que es un reto importante para nosotros, que usemos el derecho, como hacemos entender o como le explicamos al juzgador estas teorías, o sea, primero, yo creo que antes de esas teorías, por lo menos, como, pues, pues, el órgano, las leyes, pues, o sea, ¿cómo? Ese, ese es el reto. Gracias. Gracias. A la otra le damos a la otra le falta. Gracias. Me llamo a Dios María, Baní Poli. Yo sí tengo una pregunta. Bien, nosotros llevamos, estamos… estoy en la lucha del Pazolusto, contra la Súdica Sortina, el consejo metió amparos, pero tenemos varios, cinco amparos en diferentes estados, y es muy curioso ver como las mismas autoridades como los mismos jueces lo que buscan es reconocer el derecho individual en lugar de colectivo tienen mucho miedo a reconocer los derechos colectivos, o sea quieren a fuerza separar es decir, decir nada más una persona que está defendiendo y no es un territorio como el da eso tienen bastante, no sé como temor, se les expresa en los documentos en los mismos documentos que van que van sacando el juez, en los mismos jueces que van sacando las autoridades que están en los amparos ahora sí que eso es un dato curioso, ¿no? ¿por qué tienen tanto temor a eso? ahora cuando comentaba el compañero de Victoria Caudi misma yo estuve con ella cuando vino aquí a México estuvimos platicando con ella y lo que dice solamente son recomendaciones no más, en cambio estas recomendaciones, muy bien ¿quién sabe si el presidente se la pasa por el arco de triunfo? muy bien se abre si le hace caso misma ella lo ha dicho me gustaría pasar a a los que ella va a hacer este formato de charla es que todo eso tiene que ver los cinco comentarios tienen que ver con la formación clásica que nos transmiten en la facultad de Derecho lo que decía el compañero que le respondió a Milani nosotros tuvimos la fortuna yo conocía al doctor Oscar Correas hace 15 años imagínense la más de la vida si todavía no hablaban pero algo fabuloso es que habíamos siete abogados es un grupo interdisciplinario que se llama Derecho de Sociedad que tiene su sede en el CEICH habíamos abogados el doctor se dice el doctor mismo yo soy abogado hasta que sea filósofo de mi intervención de mi participación en ese seminario decidí estudiante en la carrera de filosofía pero había antropólogos economistas matemáticos y cuando estamos hablando de matemáticos y de filósofos había desde el filósofo metafísico heredero de Heidegger por ejemplo hasta el filósofo que solo leía Carnap o Wittgenstein el lógico lo que les quiero decir es que eso enriquecía y aumentaba maximizaba nuestros análisis y potencializaba nuestras soluciones el tema de los derechos colectivos y el derecho individual es un tema que tiene que ver con cómo entender el derecho el doctor Correa siempre empieza todos sus planteamientos cuando habla de la institucionalidad pública ¿por qué el derecho dice eso que dice y no otra cosa distinta? es decir ¿por qué es impensable para los operadores jurídicos? yo soy muy duro en este texto de los mil días que teníamos venida para platicar sobre él que se llama la criminalización de la protesta social yo a los jueces algunos medios colegas muy queridos pero soy muy duro porque eso es un tema historiológico yo los caracterizo como perfectos autómatas del mundo jurídico contemporáneo es decir no razonan no piensan más allá de lo que se les dice en los primeros semestres de la facultad y si lo malaprendieran en los primeros semestres de la facultad pues no lo van a entender muy bien de su vida en práctica y les doy un ejemplo muy concreto algunos de ustedes saben con qué hecho o con qué reformas el mundo jurídico oficial se trasladó de la novena a la décima época ¿en qué reforma? la de 2008 la de 2011 ¿y por qué? miren yo por ejemplo me burro mucho del nuevo sistema penal adversarial porque ni es nuevo ni es adversarial ni es nada y también es irrelevante porque en 2008 ustedes recuerdan bien aquí estoy hablando a su memoria que no solo los juristas tendremos que saber esto todos los interesados en los temas sociales ya seamos psicólogos sociólogos etcétera etcétera en 2008 se da una reforma constitucional que establece digamos dos puntos muy importantes el primero de ellos es que se crea a nivel local el sistema de justicia para los adolescentes lo que anteriormente se conocía como los tutelares ahora se transformaba y tenía que ser responsabilidad de las jurisdicciones locales y al mismo tiempo se crea este sistema de justicia oral penal adversarial tan es irrelevante tan no sirvió esta reforma que la novena época de la jurisprudencia estoy hablando que es el máximo criterio para interpretar y entender el derecho desde el punto de vista del sistema normativo hegemónico no sufrió consecuencia alguna hasta 2011 con la reforma en derechos humanos que se modifica el artículo primero constitucional que se modifica el segundo que se modifica el 14 el 16 y todo lo que en realidad se dice que es la parte dogmática del derecho constitucional ahí con esa reforma de 2011 se crea la décima época de la jurisprudencia ¿qué quiere decir esto? que los jueces esos autómatas perfectos cuando yo digo autómatas que no razonan por sí mismo que todo lo basa en un modelo establecido que todo lo hace desde un punto de vista de precedentes y de jurisprudencia imagínense tenía todos los elementos para declarar violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde antes de 2008 pero no se atrevían a hacerlo por un tema de costumbrismo jurídico hasta 2011 hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo ya es legal que tú declares la violación sistemática de derechos humanos porque todos los que nos dedicamos al derecho desde su punto de vista práctica sabemos que tenemos que invocar como precepto jurídico conculcado por el acto autoridad del artículo el que quieran pero además sistemáticamente el 14, el 16 y el primero y esta es una regla que nos enseñan en el cuarto semestre y ahí quisiera responder a las preguntas se opone del modo más explícito cuando Kelsen en Dios y Estado dice que las dos grandes construcciones ficcionales del mundo moderno son Dios el Estado y yo con Marx en la crítica de la economía política diría que la propiedad fíjense ver lo que les estoy diciendo Dios como construcción ficcional en un sistema epistemológico el Estado y la propiedad nosotros estamos tan habituados a pensar que siempre han existido que si alguien nos dice que la propiedad privada puede sufrir un menoscabo estamos pensando en todas las tonterías que electoralmente hoy se nos dicen recuerden ustedes en qué semestre de la facultad se nos dice que la propiedad privada es la única susceptible de pelearse en los tribunales o es susceptible o digna de ser protegida después de que uno estudió introducción al estudio del derecho civil cuando uno está estudiando bienes o el patrimonio ahí se nos dice lo que vale la pena ser protegido es la propiedad privada y de a poco nos vamos olvidando de la importancia de la propiedad colectiva de la propiedad comunal hay ahí toda una teoría que mi querido amigo y maestro Carlos Rivera Lugo sobre el derecho de lo común la comunalidad ese derecho esa noción de comunalidad es la que aquí le interesa a los operadores del sistema normativo que se tenga que es como la única validada pero en el fondo yo quisiera decirles para responder categóricamente a las preguntas es ideología pura no hay un elemento científico no hay un elemento duro que nos permita decir que no es posible en el andamiaje jurídico en ese tinglado que nos han creado desde la modernidad del siglo XVI que se pudieran pensar proteger de manera de manera sustantiva el derecho político yo no lo he encontrado y nos hemos encontrado con otros colegas que sostienen lo contrario y no dan un solo elemento claro si uno le dice y fíjense bien este es el problema real es que el derecho es la ciencia que estudia las normas pues bonito pero grullo que es eso que es un conjunto y que son las normas y cuando uno ya no le permite al adversario decir caracterízame el derecho no me das una definición caracterízame epistemológicamente el derecho porque es el tema de la crítica jurídica como una herramienta epistemológica para entender de manera diversa el derecho ya no saben qué decir no nos saben decir por ejemplo el modo marxista que es un medio de alineación para controlar a través de la no nos saben decir eso fíjense bien es un conjunto de normas y cuando uno les dice utilizando Aristóteles o utilizando Quintiliano es que ni es ciencia ni es arte ni es nada imagínense lo que pensarán uno y uno se los dice son filosofía y por eso los maestros de filosofía de la facultad de derecho no van a la facultad de filosofía para no ser exhibidos no todo es Rawls no todo es Dorkin no todo es Atienza no todo es Roxy no sé si estoy diciendo lo suficientemente claro en este punto es una cuestión de percepción es una cuestión de ideología por eso digamos nos gusta decirlo así se opone del modo más explícito la teoría crítica del derecho porque con Marx diríamos es la crítica implacable de todo lo existente nada va a estar sujeto a una priori que yo lo voy a permitir a mi interlocutor y eso digamos tiene que mucho Blay manejar a Habermas la teoría de la acción comunicativa el conocimiento e interés la teoría crítica del derecho es deudora de la segunda generación de la escuela de Franco todos sabemos que en Habermas es el último gran heredero después de Adorno de Jorge Jaime por supuesto de Fromm y de Canetti de la escuela de Franco pero yo no le veo otra respuesta más que la simple ideología y la teoría crítica del derecho se opone a esa ideología porque es una ideología racista que legitima la violencia que legitima la violencia todas las dimensiones de la exclusión y que nos dice a todos excluir al otro es lo normal y la teoría crítica del derecho dice no es cierto y eso que estás haciendo ni es ciencia ni es derecho y vamos a ver por eso me gusta más dialogar más apasiona más y el juego muy nervioso pero en esa parte no sé si Víctor fui un poco claro después te diría la reflexión del derecho colectivo y del derecho individual creo en parte que ya la contesté la parte de las recomendaciones si tiene que ver y es muy importante hay todo un entramado recuerden ustedes la situación del caso algodonero pues es una primera instancia tiene su apelación se va a la Suprema Corte en un amparo directo y después se va a la Día Americana de los Humanos es decir no es cierto también también eso es mentira o adrede que nos enseña el juicio de amparo el derecho de amparo a medio te tienes que quedar con el derecho doméstico no es cierto esta es la Corte Interamericana y en casos de competencia están las instancias específicas de la Organización de las Naciones Unidas y además es un plus imagínense ya aquí tenemos amigos en la conferencia de artes que son especialistas en esos temas de derecho internacional lo saben lo sabemos bien es un tema más de condicionamiento económico ¿quién se va a atrever a financiar a un estado que conculca los derechos humanos como práctica común que desaparece estudiantes que persigue estudiantes que sus escuelas públicas la cierra la menor provocación hasta desde el punto de vista del handicap financiero no es bien calificado no se tiene que cumplir es decir si es cierto que no hay una fuerza vinculante de las recomendaciones en el derecho doméstico en el derecho internacional si la hay y vaya que hay una repercusión en dos temas específicos en el tema del prestigio político como se ve una democracia como la mexicana que presiona si no es que la más cara que viola sistemáticamente los derechos humanos que es lo que viola sistemáticamente es que lo hace como práctica común es decir en México lo común es conculcar los derechos humanos ya sea violentar a una mujer acosándola sexualmente o despedir a un trabajador y que no haya la menor posibilidad de defenderse porque la persona que prácticamente es superior pues es amigo del gobernador o es amigo del presidente del gobierno superior de justicia pero eso digamos y eso es lo interesante alguien formado en la teoría crítica del derecho o mejor aún alguien formado en la escuela clásica del derecho pero con un guiño o con tres dedos de frente pero con tres dedos de frente diría se puede defender y es defender y con eso se tienen que atender esas recomendaciones en lo que yo recuerdo lo leí hace un par de días es que justamente se está normalizando la exclusión es decir y se está criminalizando la diferencia cuando de ordinario lo que uno desearía es yo debato con el que quiere ser el hijo de mí diálogo con él y lo escucho con oído de mi círculo le doy lugar a su voz que para eso son nuestros seminarios y todos los que les hemos mencionado y yo ahí me quedaría en esta parte de este tema en específico porque justamente Raimundo Espinosa es uno de los que está un querido amigo que por cierto amigo cercano organizador de la conferencia de crítica jurídica que mañana va a ser traslado sobre marxismo es uno de los saludados de ese asunto y no quisiera quitarle el gusto a él no sería pero conozco su punto de vista y es impugnable aunque la autoridad como práctica tenga la y esto que les decía del gran el gran el gran es el Estado pero si yo les dijera a ustedes en las clases del periodo del Estado porque el Estado no ha existido siempre que es una de las formas de autoridad política es más que el Estado moderno es la autoridad política de la modernidad y que se viera abajo si ya se vino abajo la propiedad privada si ya se vino abajo la idea de la ideología como exclusión como normalización de la exclusión por supuesto la idea de la libertad no resiste y la parte de las leyes no están hechas para sus destinatarios no se están hechas para sus destinatarios porque imagínense si el juez la importancia del juez es que el juez solamente toma una serie de relatos contados de la reforma de la contados con pericia que es una narrativa que es una multitud de narrativas y él es el productor de la historia fíjense bien lo grave de esto es autómata que ya les dije que no piensa que no razona pero como juez tiene que seguir una serie de directrices normativas que no aceptan prácticamente contra el juez la jurisprudencia porque ¿qué hace el juez? a ver hay una hipótesis normativa la descripción de la conducta que usted me presenta o al postulante encuadra esa hipótesis normativa el juez a mí me permite como movimiento o segundo movimiento del siloquismo entonces adjudicar la norma y usted tendrá dos opciones o interpone una apelación o se queda con un acto consentido y ahí se acaba después sigue el amparo después estas medidas estos medios de incumplación en el derecho extranjero que les he dicho pero lo grave de este asunto es que con esa narrativa aprovechándose de la más o menos capacidad augmentativa del abogado postulante él crea la historia él produce la historia y puede y eso a nivel de psicología a nivel de psicología a nivel de filosofía es gravísimo porque una sola persona imagínense una persona enfrentado a su soledad dice la historia produce la historia eso es lo grave del asunto y eso es lo grave de que todos los sistemas como el nuestro que le dan un gran peso al juez no habría de la dictación claro los hay específicos si uno se mete a estudiar el juicio de amparo o el juicio penal vaya que los hay pero él produce la historia ese juez y eso no si eso no fuera suficientemente grave la gran magia del sistema magia para mal del sistema normativo hegemónico es que ya produjo a su primer gran operador que es el juez pero produjo también a sus grandes interoperadores que no lo son tanto todos esos abogados les estoy hablando que desde 1999 a esta fecha han existido 19 generaciones de abogados en la Junta de Derecho en la NEP Paragón y en la FED 19 generaciones de abogados que gracias a un movimiento estudiantil están en la universidad sin pagar un solo peso o pagan un peso o lo que ellos quieran imagínense esos abogados se ganan un ejercicio de conciencia son abogados críticos abogados que se vinculan con la sociedad abogados que como dirían su caballo se van y se hacen uno con el pueblo o son abogados que están pensando en qué bufet trabajar en qué coches se van a comprar en cuál es la marca de su traje en cuanto es lo apuntado de su cuenta económica o de su cuenta bancaria y eso no está mal pero si está muy o es muy cuestionable desde la teoría crítica la desvinculación existe y eso por cierto se da en las licenciaturas por eso les comparto un secreto todos los que ejercemos la teoría crítica buscamos dar clases a las licenciaturas porque las licenciaturas es donde se contagia el pensamiento crítico imagínense a ustedes un abogado de maestría que ha leído toda su vida Aristóteles en Pedregal tomando su travesito pues difícilmente va a sentir empatía ya no digamos otra cosa va a sentir empatía por alguien a quien está desalojando en Pedregal por el Santo Domingo muchas gracias muchas gracias al maestro Humberto yo quería compartir una anécdota ahorita que estaba mencionando sobre los alumnos de maestría en relación a los derechos humanos y también el papel de los medios de comunicación hablando también de la escuela de cambio dando clases en el posgrado por ahí también hablando de los 43 jóvenes desaparecidos había una opinión en el salón de clases diciendo bueno es que yo estuve cerca y se decía que andaban metidos estos muchachos en algo raro ¿en qué cosas? pues hacían manifestaciones yo tiendo mucho a bajar la cabeza de repente una mirada que si no me cojo me siento como el de yugular no, no, no soy muy propia no, pues lo que quiero ilustrar con este